En el caso de Ana María Castro, la joven que habría muerto al ser lanzada desde un carro, hoy se conoció el testimonio de Mateo Reyes, otro joven que iba en el vehículo. Intervino en una audiencia como testigo de la Fiscalía. Reyes se encuentra en Estados Unidos. Mateo Reyes rompió su silencio y desde Miami dio su versión de lo que ocurrió la noche del 4 de marzo del 2020 cuando murió Ana María Castro. Recordó que iba en la parte trasera de la camioneta con la joven. Cuando empiezo a pensar y me acuerdo que me dicen que me tengo que bajar y no que no puedo ir a la casa. Ana María perdió la vida cuando habría sido lanzada desde un vehículo, según la Fiscalía. Por este caso están detenidos Paul Naranjo y Julián Ortegón, quienes enfrentan un juicio por homicidio. Mateo Reyes dio su versión como testigo de la Fiscalía. No te puedo decir si sale despedida del carro, si... Yo veo el carro arrancar y la veo a ella caer. Lo que te puedo decir es que cuando ella cae, ella queda, cae, y cuando cae en el suelo, ahí mismo, ella ya se queda quieta. Si me hago entender, o sea, ella el golpe, creo que ella se golpea la cabeza, no sé en qué lado, pero ella cuando cae, ya queda ahí quieta. El joven señaló que pidió ayuda desesperado a todos los vehículos. Doctora, me le tiré a los carros, o sea, sé que en uno, no sé si me golpea, pero sé que yo termino en el capo del carro del vehículo. O sea, me acuerdo de yo estar recostado sobre el capo de un carro pidiendo ayuda. En la audiencia, la Fiscalía interrogó a otros testigos, entre quienes está el taxista que pasaba por el lugar y quien afirmó ante los investigadores que vio cuando Ana María fue lanzada desde un vehículo.